Muy buenas tardes, sean todos ustedes muy bienvenidos, la verdad es que se agradece, yo sé que no es tan fácil, yo tengo un poco de asunto de ir al centro, pero este concierto va a ser algo tan maravilloso, por lo tanto, de verdad, estoy contenta y mi corazón está saltando de alegría de verlos todos ustedes, así que muchas gracias por haber venido. La Academia Chilena de Bellas Artes está desarrollando el tema del viaje, proyecto multidisciplinario que intenta revelar diversos aspectos de la dinámica de una persona a través de un viaje, interno o externo, que emprenda con motivo de inspiración. En este contexto es que hoy la Academia se complace en presentar un concierto, en el contexto para la energía, en presentar un concierto del académico Luis Olandín, destacado guitarrista nacional y miembro del número de la Academia Chilena de Bellas Artes. Este recital se titula El viaje interior del artista, concierto interactivo con repertorio orientado a analizar y mostrar las facetas de un intérprete musical que explora para lograr un viaje en conjunto al compositor y al auditor. Dejo con ustedes a nuestro querido Luis Olandín. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que esto es para mí una experiencia nueva y probablemente para ustedes también. Bien, mi idea es tratar de escudriñar un poco en qué es esto de la interpretación musical y qué es lo que ocurre con el que está haciendo música en este caso y con el que está recibiendo la música en el caso de ustedes. Entonces, es una experiencia distinta, no es un concierto tradicional. Yo lo titularía algo así como una experiencia musical. De hecho, el repertorio que escogí no tiene nada en común, salvo que hay dos compositores chilenos, digamos, sería lo único. Y tengo la gran alegría además de que están los dos presentes. Así que muchas gracias Francisco, muchas gracias Javier por estar acá. Bueno, la verdad que la interpretación musical es un tema complejo. Como ustedes saben, el compositor idea una obra musical que es un conjunto de ideas, un constructo, como se diría, cierto, sonoro, que ha tenido diferentes facetas a través de la historia, muy distintas y voy a tratar de extractar algunas de ellas en esta muestra. La idea que les quiero proponer es que sea una experiencia interactiva. ¿En qué sentido? Los conciertos siempre son así, digamos. Un intérprete está adelante, hace su música, lo hace lo mejor posible. Y la gente, digamos, recibe este mensaje, que es un mensaje que no significa nada finalmente, pero que muchas veces sería muy aconsejable tener ciertos, por decirlo así, ideas que permitan que la música fluya en forma más o menos similar entre el intérprete y el público, que es el auditor. Quiero recalcar que es tan importante el auditor como el compositor, como el intérprete, que vendría a ser algo así como un intermediario. En ese sentido, los invito a tener una escucha lo más activa posible. Y ahí me gustaría partir con una obra emblemática del repertorio universal, que es La Chacona de la partita 1004 de Johann Sebastian Bach, una obra importantísima, y hablarles algo del contexto para que se pueda entender de qué se trata. La pieza en sí es un tema, por decirlo así, que es un molde, un molde melódico armónico, o sea, con acordes y líneas melódicas, que nos permite, que le permite al compositor, perdón, hacer variaciones, muchas variaciones, en el caso de esta es una gran cantidad. La otra referencia que es importante es que aquí hay una cuestión profundamente emotiva de parte de Bach, que lo escribió justamente después de volver de un viaje, en el que fue solo, y al volver se encontró que su señora había fallecido, y ya la habían enterrado, porque en esos tiempos, digamos, los viajes eran largos y no había cómo comunicar nada. Entonces, esto es una muestra palpable del dolor, obviamente, y de otro aspecto, digamos, de Bach, que era profundamente creyente, donde, digamos, él inserta en esta música una gran cantidad de corales de su propia autoría. Yo no quiero entrar en este tipo de detalles, pero hay algunas frases que nos pueden servir como para ilustrar las ideas musicales de Bach que están contenidas en esta obra. Por ejemplo, Cristo yacía en los lazos de la muerte. Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Tiempos de sufrimiento, ¿dónde podré huir? Jesús, alegría mía, del alto cielo llegó ya. Estoy diciendo los nombres de las cantatas y de los textos. Tu cruz me dará alegría desde el fondo de mi corazón. O sea, es sentida, es profunda, es dramática, pero también es alegre en algunos momentos. Eso es muy interesante. Y finalmente, el otro contexto que les quiero explicar es que en la época de Bach este instrumento no existía. Esto es original para violín solo. Y nosotros tenemos una tradición que ya cumple unos 100 años, más o menos. Desde que Andrés Segovia, uno de los impulsores de la guitarra en el siglo XX, empezó a hacer algunas transcripciones de obras importantes porque este instrumento no tenía un repertorio original a comienzos del siglo XX, o sea, hace 100 años. Empezó a encargar obras a compositores y además transcribió obras. Y esta es una de las obras emblemáticas que han pasado a ser parte del repertorio de la guitarra. Eso quería explicarlo porque creo que es importante también. Entonces, yo los invito a hacer esta audición interactiva e invitarlos también, entre otras posibilidades, a que puedan quizás los que quieran, los que les parezca adecuado, cerrar los ojos. Porque muchas veces el intérprete, bueno, en el caso de la guitarra, la mecánica, toda la mecánica que ocurre está a la vista, ¿cierto? No como en el piano, que está metida dentro de una gran caja, ¿cierto? Entonces, eso podría despistar, por decir así, porque los dedos no significan nada, digamos, es una cuestión mecánica. Y finalmente puede ser un distractor. Gracias. 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 Bueno, como ustedes verán, es una música de una gran intensidad. gracias. Gracias. En mi caso, yo quedo bastante trastocado después de tocar esto. Evidentemente, cada persona puede tener una experiencia distinta. Y quizá esa es la magia de la música, que no es un lenguaje concreto. ¿Cierto? A pesar de que yo les haya dado un par de contextos que son muy menores, ¿cierto? Respecto a este pequeño monumento que tenemos acá, pequeño, porque es para un instrumento solo, digamos. Pero es un gran monumento, realmente. Yo, en general, me encantaría dejar el micrófono abierto para que esto no sea un concierto tradicional. ¿Ya? Y si alguien quiere decir, compartir, en general, no conmigo, sino entre todos, digamos, lo que es esta experiencia musical, sería muy bienvenido. En ese sentido, por favor, quítense cualquier vergüenza, yo ya me la quité. No me queda otra. ¿El viaje de Baja, en este caso, es cuando va a haber algún... No estoy seguro si es ese viaje, no podría. Pero es uno de sus viajes famosos, digamos, claro, cuando va a escuchar el organo. Sí. Es difícil explicar, ¿no? Porque la verdad que cuando... Por lo menos yo les voy a mostrar una parte de lo que me toca a mí. Cuando uno está tocando esta música, más allá de la intensidad que tiene del... De que llena la cabeza, el corazón, el alma, o como se quiera llamar, de emociones distintas, digamos, de dolor, de lo que yo les decía antes. Uno está bastante ocupado en su mente, digamos, tratando de hacer un proceso que es bien complejo. La verdad que llevo muchísimos años haciendo música, pero uno no se alcanza a acostumbrar que es así, por la complejidad que tiene, ¿ya? Que uno tiene que ir anticipando lo que viene, siempre. O sea, estoy aquí tocando esto, pero estoy pensando en lo que viene. Entonces, es un traslape permanente que uno tiene que tener en su cabeza para que funcione lo mejor posible, ¿ya? Eso se los doy como dato, digamos, es como un secreto interno. Bueno, la anticipación para nosotros, los intérpretes musicales, es fundamental. Eso. Bueno. Bueno, y como tenemos el lujo de tener acá a los compositores, voy a seguir con la obra de Francisco Silva, destacadísimo compositor chileno que le encargué esta pieza el año pasado y recién ahora la estreno. Las razones son varias, pero no vienen al caso. La cosa es que estamos acá. Claro, y a diferencia de la Chacona de Baje, es una pieza que requeriría un trabajo enorme para memorizarlo y cosa que no ocurrió, entonces la voy a tocar con la partícula. A mí me encantaría si Francisco nos puede decir algo, pero que no desentrañe mucho, porque la idea es que se sorprendan. ¿Cierto? Sí, claro. Si pudieras. Sí, claro, gracias. Bueno, esta pieza fue, como dice Luis, encargado por él. Yo soy compositor que vive en la ciudad de Los Andes, todo mi trabajo tiene que ver con la provincia, y como un trabajo que tiene que ver también con los manuscritos. Yo no ocupo ningún tipo de programas, de edición musical, sino que todo lo escribo a mano. Y creo que esa artesanía de la música, la artesanía de sonido, de alguna manera que viene con esta pieza también, que son cosas que están construidas desde una concentración bastante grande, un detalle también bastante grande. Es una pieza que está llena de repeticiones también, para poder escuchar. Y esas repeticiones tienen que ver también con el fenómeno de que, para mí, la repetición es una oportunidad. a otro instrumento también es una situación un poco extrema, en donde tienen que repetir muchas veces ciertas cosas que son complejas. O sea, no son repeticiones de una sola nota, por ejemplo, sino que son repeticiones de estructura compleja, en donde ustedes quizás puedan volver a escuchar. Eso es como lo que quiero lograr. O sea, que dentro de eso se escuchan las minucias, que no tienen que ver necesariamente con la minucia, sino que tienen que ver con la imposibilidad de repetirse. Una repetición es una especie de paradoja, ¿no? Uno repite algo, pero cuando se repite ya es otro lo que es el tiempo. Uno no vive en un tiempo que es quieto, sino que sucede. Por lo tanto, eso, en esta música, yo creo que es bastante, o sea, es evidente. Y también, o sea, me gusta recalcar que es una música más rica, que es una música artesanal, y que también tiene, de pronto, ligereza, cosas pequeñas. ¿Tienen que ver con el sexto, señor? Ahí está la... Aquí es la maravillosa candidatura. Impresionante, ¿no? Hay que marcarla. Hay que marcarla. Hay que marcarla. Muchas gracias, Francisco. Hay que marcarla. 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 Música 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 ¿Cuál fue la idea, maestro, de reír de esta pieza? ¿Cuál fue la idea? A mí, la verdad que yo soy un fanático de todo tipo de músicas en el ámbito que yo practico, digamos, o sea, no estoy incluyendo el reggaetón acá, por si acaso. Pero me encanta la música renacentista como la música del siglo XXI, o sea, en ese sentido. Y creo que es tremendamente refrescante para un intérprete conocer música que nunca ha sido tocada, que es nueva, porque nos obliga a explorar, a comprender, de repente a ver cosas que al principio no le parecen extrañas o poco habituales, incómodas muchas veces para el instrumento. Y hay que descubrir cosas, y eso me gusta mucho. Tal como uno descubre maravillas en la música antigua, que sería toda la anterior, digamos, uno descubre maravillas en esta música también. Eso. Y yo creo que los intérpretes, además, debemos tocar música actual, digamos, porque somos habitantes de este siglo, ¿no? Del siglo XVIII. Muy bien, muchas gracias. Eso, no sé si alguien quiere decir algo más o seguimos adelante. Podemos conversar después también, no sé, no hay ningún problema. Al final, no hay problema. ¿Cuánto te demora en poder sacar una pieza como esa? ¿Cuánto me demoro? Es difícil decirlo, la verdad. O sea, en general yo trato de tener el tiempo para masticar mucho la música que toco. Masticarla es decir, estudiarla, tratar de enamorarme de ella, ¿me entiendes? De hacer la parte mía. Y en ese sentido es muy relativo. O sea, si te lo digo en horas, no sé. Esta pieza la estudié mucho tiempo y muy de a poquito, porque quería realmente sentir que poco a poco me impregnaba de ella, por decirlo así. Es como una danza, sí. Claro. Algo de eso tiene. Es que yo antes que la verdad, pero nunca es lo mismo. Eso. Yo sentí un poco lo que dices tú, como mucha comida de, a ver, yo sentí muy cerca a la tierra, eso es una cosa muy curiosa. Sentí la naturaleza muy presente y una naturaleza suave. No es una naturaleza de energía, sino que tenemos la cordillera, que estamos fuertes, el mar, que estamos fuertes. Y luego esto es mi naturaleza, yo sentí mucha paz, yo me entendí mucho, te lo agradezco. Es como un regalo, yo le agradezco a los dos porque de verdad fue una sorpresa. Una sorpresa porque, sobre todo que estamos viviendo tanto rido, tanto agresividad, rido de todos lados, porque cuando me refiero, los ricos son inmenso, me dio una paz. Me sentí como, casi como un baile, como un baile muy bonito, así que muchas gracias, te felicito. Precioso y precioso tu interpretación. De verdad es un regalo. Mejorar eso. Eso es lo interesante porque la verdad es que sí me interesan mucho los procesos naturales. Los procesos de la naturaleza, como un poco era la idea de definir los procesos de la naturaleza. No como una cosa romántica en relación a la naturaleza, sino que no funcionan. Cosas que se corren, cosas que en esa música evidentemente hay patrones que de repente se van corriendo, de a poquito, una cosa se inserta por acá, después vuelve por allá, es lejos, una reminiscencia. Y esos procesos de la naturaleza me interesan mucho. No hago intuitivamente, no soy un biólogo ni nada, soy un compositor, pero claro, me interesan mucho esos procesos. Y lo transmití. Eso me interesa. Sí, me agradezco. Gracias. Disculpa, ¿y en esa naturaleza el ser humano también está? Sí, claro. Yo creo que está la conciencia. Está la conciencia del ser humano y la conciencia de alguna manera está también en la voluntad. Yo creo que la repetición tiene que ver con la voluntad. O sea, como entrar en algo, entrar en algo y insistir en algo, la cosa se llama solución. También tiene que ver con estos instintos naturales de nosotros, ¿verdad? Que están ahí, que están para ser saciados de alguna manera, pero claro, en este ambiente también natural. Entonces sí, podría ser una especie, se podría hacer como una especie de diálogo entre la conciencia humana y algo, procesos naturales. No, a dejar pensando, ¿eh? Bueno, yo creo que eso es una de las cosas interesantes, una especie de diálogo, que permite reflexiones nuevas, sensaciones nuevas, percepciones nuevas. Que justamente es lo que siempre me interesamos. O sea, considero que yo vengo de una ciudad en donde prácticamente no existe la música de los años. Soy de una familia de clase media que no tenía una relación con la música así directa. Y cuando la descubrí, fue moneda. ¿Me cambió la vida? Fue un trato de que también le pueden hacer eso a la vacuna. Bueno, y para seguir con los contrastes, vamos a dar un salto hacia atrás ahora de nuevo. Y nos vamos a ir a un momento en la historia. Y yo voy a decir algunas obviedades para las personas que son músicos acá, pero me disculpan porque hay personas que no son músicos, entonces viene bien decirlo. Bueno, hay un sistema que operó, digamos, en la música occidental, que se fue forjando poco a poco, que está en la naturaleza y que proviene de los griegos incluso, de aquella época, que es el sistema tonal. Entonces ahora nos vamos a oír a un momento en que este sistema tonal, que es el que nos conocemos de siempre, ¿cierto? Todas las canciones populares, todo lo que escuchan, está basado en este sistema tonal. Un momento en que tuvo su máximo esprendedor en la Viena del siglo XIX, comienzos del siglo XIX. La llamada Escuela de Viena. Entonces es el momento en que el clasicismo y el romanticismo, digamos, tienen su gran esplendor. Y en el caso de la guitarra tenemos un exponente muy particular que se llama Fernando Sor y es español. Él tuvo una labor importante en hacer surgir este instrumento nuevo en esos momentos, porque la guitarra sufrió varias transformaciones, partió con cuatro cuerdas, después tuvo una quinta en el barroco y luego la sexta a fines del siglo XVIII. Entonces Fernando Sor es de los primeros, junto con otros, que empiezan a crear un repertorio para este instrumento. Para contextualizar, es exactamente la misma época de Beethoven. Voy a tocar la fantasía Opus 21, que se llama Los Adioses. No sabemos a quién despide, pero es un tema muy recurrente en los inicios del romanticismo, esto de despedir a alguien y sentir dolor porque alguien se va. Entonces, esta pequeña fantasía, es muy cortita, de Fernando Sor. Y en el cual nos ha cogido más, Amén. 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 ¡Gracias! Especialmente de Europa, en América en esos tiempos, digamos, no se había desarrollado mucho la música, se están descubriendo poco a poco ejemplos de nuestro continente, pero los grandes compositores fueron europeos en esa época. Contar con el extremo mundial siempre es un acontecimiento único, así que felicito a Francisco por el trabajo, la verdad es que es un aporte para la guitarra, muy bien escrito. Se nota que es un trabajo muy contundente y sincero, y además que el hecho de que la estriba a mano es algo, un arte que se tiene que preservar. La pieza mía es como va por otro lado, no tiene mucho que ver, somos compositores contemporáneos, estamos vivos los dos, pero la verdad es que no creo que nada, la compuse hace unos 15 años atrás la pieza. La pieza se ha tocado mucho, se ha grabado, la tengo publicada en el extranjero, pero la verdad es que es la primera vez que la voy a poder escuchar en vivo, después de tanto tiempo. Y nada, es una pieza que, tú estabas hablando de lo tonal en la pieza anterior de Fernando Sor, la verdad es que esta pieza es muy tonal, es tan tonal que en un principio a mí no me convencía mucho por el lenguaje estético, una pieza que no tenía considerada para publicar en el proyecto, pero algo le encontré que finalmente me seguro que la verdad es que es una pieza que le tengo mucho cariño. Está basado como en un, o sea, tomé el motivo ritmo de Uruguay, lo que es este ritmo altoplánico, como la base para crear esta pieza. Una curiosidad quizás que viene un poco al caso. Porque yo les hablaba al principio de este círculo, este triángulo, llamémoslo como queramos, de compositor, intérprete y público, ¿cierto?, y auditor. Esto podría ser una experiencia interesante porque Javier me escuchó esta pieza hace un tiempo en mi casa, hace unas semanas atrás, y teníamos visiones distintas de la pieza. Eso fue muy curioso. Y tiene que ver con las historias personales, yo creo, con el acercamiento que uno tiene en relación a las propias experiencias. Entonces, en ese sentido, esto va a ser una nueva experiencia en el sentido de ver cómo lo ven ustedes, o sea, qué les parece. Él se refirió al guayno, digamos, el guayno está un poquito oculto, así que no esperen... No se hagan ilusiones con eso. ¿Y en qué diferían? Diferíamos en ciertas apreciaciones de velocidad, de intencionalidad, de ciertos motivos, de ciertos cantos. Lo que pasa es que la escritura musical, a ver, en el caso de Francisco, por ejemplo, es muy exhaustiva. Muy exhaustiva y él como que dice expresamente todo lo que quiere que ocurra. En ese sentido, también nos juntamos, digamos, antes de este concierto, y me indicó muchas cosas que no me había percatado, sencillamente, incluso. En el caso de Javier, es un poco distinto, él deja más libertad, digamos, una partitura más tradicional, por decirlo así. Y entonces da pie para que ocurran interpretaciones un poco diversas. De hecho, si uno escucha esta pieza tocada por diferentes músicos, va a ser muy distinto. Y yo creo que eso es una de las maravillas de la música. Eso. Entonces, deje todo el silencio. ¡Adiós! Amén. 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 Luis, ahí es lindo, el personaje es la guitarra, está la guitarra tocando. ¿Cree que era yo? Sí. Muchas gracias. Es lindo. Sí, uno en general lo que trata es involucrarse tanto con el instrumento que pase a ser prácticamente su medio de expresión, es como si hablara. Esa es la intención por lo menos, digamos, a veces uno lo logra mejor que otras veces, digamos, no es tan fácil. Bueno, muchas gracias. No sé si quieren comentar algo, quizás es el momento todavía. Esa era la música que quería mostrarles. Quise que sea una experiencia un poco distinta, por eso se llamó Concierto Interactivo, experiencia musical, no sé llamarlo así. Porque el formato concierto para mí es maravilloso, pero es un poquito tenso muchas veces, ¿cierto? El público está allá, él o los intérpretes están acá y están como en lugares aparte muchas veces. Y lograr esta cercanía es, la verdad, maravilloso, buscarla por lo menos. No sé si encontrarla, pero al menos buscarla. Esa era mi intención hoy día. Y con la maravilla de tener a dos maravillosos músicos chilenos que nos honran con su música. Eso. Gracias. 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 Así que muchas gracias a todos. Gracias. 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 La academia se siente orgullosa, feliz. Esto es un regalo. Aquí Luis nos ha pintado, aparte de su interpretación, que es inigualable, es lo máximo, que traemos música de compositores jóvenes chilenos, es para nosotros de verdad un regalo. Y quiero decirles que esta sala, estas puertas, este edificio, siempre van a estar abiertos para ustedes. Muchas gracias. Así que muchas gracias a ustedes nuevamente. Y muchas gracias a ustedes que están aquí y eso, que se repita, que se repita. Así que nuevamente, es un caso. Gracias. Gracias. Gracias.